Va a errar a color rojo en la parte superior del mapa Y en la parte inferior Tenemos a Fint Terra en color amarillo Veamos como empiezan estos jugadores El opening va a ser muy estándar por parte de los dos Veamos si va a errar a decidir hacer Una Fast Expa Aquí en el 15 O poner una pool en su base Mientras tanto el Overlord ya está empezando a scoutear Y ya va a empezar a ir a ver la expansión de Fint A ver en qué momento es que sale Mientras tanto Fint ya está empezando a tapar su rampa Y solo nos queda esperar que le vaya mejor que en el juego pasado Ese ataque con la Banshee no tuvo ningún tipo de frutos Lo único que hizo fue tratar de hacer un poco de daño Pero ya Bayrada lo estaba esperando Miren más obreros por parte de Bayrada Muy estándar este tipo de openings Esperemos al obrero número 15 Para ver qué es lo que sale por parte de Bayrada Mientras tanto Fint no ha tomado todavía ningún gas No ha hecho todavía su primer barraca Ya tiene 200 de mineral Al parecer está guardando para hacer su expansión Es lo que nos esperará En este caso ya está llegando el primer SB Ese SB va a ir directamente para abajo Va a empezar a poner la expansión Uy muy bien jugado por parte de Bayrada Bueno Fint ya está poniendo la expansión Pero al mismo tiempo también Bayrada Antes de poner su pull Vamos a ver cómo es que le va Ya que si hubiera puesto la pull ahorita le hubiera servido muchísimo más Poder atacar esa expansión y agarrar el indefenso a Fint Ya está poniendo apenas la barraca Y Bayrada ya está tomando su primer gas Vamos a empezar a ver la velocidad de los E-Links Bastante rápido en este juego Fint ya también tomando su primer gas Va a empezar a sacar Reapers Igual que el juego pasado Pero esta expansión es la que es nueva Y es la que estamos esperando ver Qué tal le va El scout de Fint ya sabe exactamente Qué es lo que tiene Bayrada Ya vio la pull Ya vio el gas Vio exactamente cuántos obreros tiene Y está tratando de hacer un poco de jarras Directamente en la línea de Minerales La expansión de Bayrada ya está casi lista Pero si va a terminar primero que la expansión de Fint Bastante interesante Ya viene el primer Marine Esta vez no vamos a ver ningún Reaper Pero ya también viene el Bunker Para empezar a hacer la pared y defenderse Esperemos que pongan más Bunkers Como antes que el juego pasado En el juego pasado Solo había un solo Marine dentro de ese Bunker Y por eso es que cayó tan rápido Y están empezando a salir Zedlings Vienen 4 4 Zedlings Para empezar a hacer Un poco de Scout y Jarras Al mismo tiempo El Averlor tratando de llegar Por la parte de atrás Mientras tanto este Está tratando de investigar Aquí en qué momento Pone la tercera base Fint Los Zedlings Tratando de buscar Si hay algún Proxy Pero no encuentra Absolutamente nada Ya que no hay nada Ya viene el primer Reactor Por parte de Fint Va a ser el Swap Con la Factory Identico que el juego pasado La base de Fint Ya está empezando a minar bastante Ya viene la 9 Obreros Y además Una Mula Ahí En su línea de Minerales Empieza a salir Los Zedlings Por parte de Va a errada Pero también viene La Roach Warren Idéntico que el juego pasado La Roach Warren Y dos gases Bueno Apenas tiene un gas Me sorprende Me sorprende bastante Que con un gas Pueda empezar a sacar Tantas Roaches A ver cómo Que tantas Roaches Es las que saca Ya que no tiene gas suficiente Para poder sacarlas todavía Aunque si está guardando Y no ha investigado La velocidad De los Zedlings Todavía Así que con 300 Minerales Va a empezar a poder sacar 8 Roaches Inmediatamente Bastante rápido Mientras tanto Fint ya está empezando A poner su tercera Expansión En la parte de arriba Del mapa La va a usar Para seguir sacando Más Zedlings Y en algún momento Poder bajarla A su tercera expansión Y tener más economía Los Zedlings De la errada Siguen scauteando Siguen tratando De encontrar Algo raro Que encuentran En ese Zedlings Que el scout Es decir Va a ser asesinado Por las Roaches Cae el Zedlings Y empiezan a avanzar Hacia la base De Fint Mientras que Va a irrada Ya tiene su tercera Expansión Apenas construyéndose Mucho antes Que la de Fint Fint apenas Y está convirtiéndose En Orbital Command Hace otra vez Hace otra vez El swap Va a crear Va a poner aquí La barraca Directamente con el Teclab El reactor va a quedar Totalmente vacío Y la factory Y la factory va a tener Un reactor Para poder Empezar a hacer Más minas Al parecer Mientras que Con el Teclab Está investigando Ya el Steam Ya viene la Lair Por parte De Va a irrada Va a empezar A construir Una Lair Y una Macro Hatchery Para empezar A sacar Al parecer Va a empezar Muchísimas Mutualis En el momento En el que Esta Lair Termine Va a sacar La espira Un juego Bastante tranquilo Ahorita Las Roaches Nada más Están Destruyendo Las piedras Los jugadores Están un poco Pasivos No quieren Hacer Mucho Todavía Quieren Jugar A la Defensiva Más que nada Fiend Ya que Si pierde Este juego Se va Al Luces Bracket Y el No quiere Eso Quiere Pasar Directamente A la Final Mientras Que Va a irrada Quiere Llegar A la Final Inmediatamente Quiere Ganar Este juego Ya que Va 1-0 A su Favor Las fuerzas De Va a irrada Ya están Empezando A salir Vienen Las Roaches Vienen Los Zedlings Y van Directamente A donde Se supone Que debería Estar La tercera Que no Hay nada Todavía Encontran un Marín En el camino Y deciden Regresar Habían Encontrado Otro Marín Que al Parecer Lo Confundieron Ya que No Hay Nada Ahí Va a irrada Volviendo A tratar De Encontrar La Tercera Pero No Encontra Absolutamente Nada Hay un Marín Ahí Esperando Directamente A los Zedlings Y Va a irrada Ya sabe Que es lo que viene Ya sabe Que aquí arriba Tiene La El Command Center El Orbital Command Listo para estar Plantado acá Y por eso deja Estos dos Zedlings Pero en el momento En que los Marín Logren destruir Estas Piedras Van a Avanzar Y Esos dos Zedlings Van a Ser Destruidos Viene La Espira Por parte De Va a irrada Allá También Viene El Upgrade 1 De Ataque Y El Upgrade 1 De Defensa Para Las Unidades Terrestres Pind Ya está Poniendo Su Command Center En la Tercera Va a irrada Ya lo Sabe Ya vio Como Los Zedlings Fueron Asesinados Por Esos Marines Pasó un Juego Bastante Pasivo Para Ser Terran Contra Ser Y De 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 Va a irrada Va atrás 95 Unidades Contra 97 Pero Va a irrada Ya está Tomando Su Cuarta Expansión Ya Tiene Dos Expansiones Más Una Expansión Más Perdón Que FIND FIND Está Empezando El Ataque Vienen Ya Los Marines Vienen Marines Con Medivacs Y Dos Marauders Van a Empezar A hacer Su Ataque Ya Están En Creep Ya Sabe Bayerada Que Están Ahí Las Fuerzas De Bayerada Uy Muy Buen Scan Todas Todas Cript Tumor Van a Ser Destruidos Va A Perder Visión Ahí Llegan Los Ellings Llegan Los Cucarachas Y Llegan Tres Mutualiscos Cuatro Mutualiscos Para Empezar El Ataque Tiene Que Escapar FIND Pero Los Mutualiscos Están Alcanzando Los Medivacs Tienen Que Tropear A Los Marines Para Que No Sean Asesinados Uy Muy Bien Jugado Por Parte De FIND Logró Detener El Ataque De Bayerada Y Logró Salvar A Todos Sus Marines Que Estaban Arriba De Los Medivacs Pero Bayerada Ya Tiene Bastante Ejército Y Puede Hacer Muchísimo Daño Directamente En La Tercera De FIND Los Mutualiscos Empiezan A Moverse Los Mutualiscos Empiezan A Moverse Directamente Hacia La Tercera Por La Parte Atrás Del Mapa Mientras Que FIND Trata De Sacar Sus Unidades Por El Otro Lado Marines Marauders Ahí Tenemos Dos Minas Vamos A Ver Cuántos Daños Que Pueden Hacer Los Mutualiscos Ya Llegaron Ahí Había Torretas Pero Las Torretas Estaban En Construcción No Son Muy Útiles Acaba De Terminar De Construirse Esta Sensor Tower Para Poder Detectar A Las Unidades Pero FIND Ya Está Dentro Del Crip Ve a Los Bully Ve a Los Bailings Que Llegan Acercar Se Empieza A Hacer Split Las Minas Son Enterradas Para Tratar De Defenderse Pero Los Bailings Llegan A Atacar Bastante En Fuerte Pueden Hacer Muchísimo Daño A Las Fuerzas De FIND Y Queda Indefenso Tiene Que Del Mapa Pero Ya Llegan Más Marines Y Vienen Dos Minas Más Las cuales Están Listas Para Ser Plantadas En La Parte De Frente De Bay Rada Mutualizos Trató De Tomar La Parte De Trasera Con Un Overlord Tratando De Encontrar Las Minas Si Hay Alguna Enterrada Por Ahí En El Campo De Batalla Pero No Están Enterradas Aquí Justo Fuera De Sucrid Donde Trata De Recuperar Posición Para Plantar Más Tumores Barrada Morfiano Más Veilings Los Enlis Tratan De Avanzar Y Ven A Las Minas Con Ese Over Es El Que Justo Pasó En El Instante Y Las Fuerzas De Fin Son Otra Vez Destruidas Las Fuerzas De Barrada Van Creciendo Cada Vez Más Llegan Ya Los Mutaliscos Van Empezar A Moverse Ofensivamente Hacia La Tercera Base De Flint Pero Flint Al Mismo Tiempo También Está Sacando Ya Sus Marains Y Sus Marauders Con Más Minas Todavía Que Están Investigando La Velocidad De Enterramiento Bueno De Borra Por Así Decirlo Flint Decide Regresar A ver Si Pueden Atrapar Fuera De Posición A Las Unidades De Flint Pero Flint Ya Lo Estaba Esperando Allá Arriba Los Motoriscos Están Un Poco Desorientados La Verdad Tienen Que Regresar Directamente A La Base Principal De Barrada Deciden Salir A Atacar No Destruida O Casi Destruida Logra Salvarse La Verdad Bastante Bien Por Parte De Fint Pero Las Fuerzas De Barrada Cada Vez Van Creciendo Más Vienen Sedlings Bailings Cucarachas Mutaliscos Decide Regresar A Su Base Principal Para Poder Defender De Cualquier Ataque Que Pueda Llegar De Fint Demasi Raro Que No Atacado Todavía Barrada Tiene Todas Las De Ganar En Este Momento Con 188 Contra 195 De Comida Tiene Muy Buena Posición En El Mapa Pero No Tiene Tanta Misión Como Quisiera Tener Las Fuerzas Game Posed Ya está Empezando Llegar Al Aparecer Tienen LAR Todos Llegar Result Si al parecer Todos Tienen Lag Está Bastante Extraño Esto Y Yo También Tengo Bastante Lag De Hecho Dentro De Mi Juego Las Fuerzas De Baer Rada Ya Está Empezando A Llegar Y Si Hay Muchisimo Lag Los Utilizos De Baer Rada Están Empezando A Atacar Y No Puedo Mover La Cámara Está Entrando En la Base Principal De Fint Y Fint Al Parecer Se Dio Por Vencido Por Todo Lago Que Hay En El Servidor GG Por Parte De Fint Baer Rada Se Lleva La Segunda Victoria De E 免